José Luis Cuevas es uno de los artistas plásticos más relevantes y con mayor trayectoria mexicano vivo y está en Guadalajara para inaugurar mañana una retrospectiva en el ex convento del Carmen y no solo está en Guadalajara sino que se levantó hoy muy temprano y está en nuestro programa gracias por estar con nosotros en Elementos No, al contrario, muchas gracias a ti Don José Luis, pues cuénteme después de todo este camino recorrido de la trayectoria que ya tiene, tan basta ¿Qué le significa exponer en Guadalajara mañana? Bueno, es una buena selección que se ha hecho en el Museo José Luis Cuevas Intervino en la selección de las obras mi esposa Beatriz del Carmen Cuevas que además es la directora del Museo José Luis Cuevas y entonces hizo la selección ella junto con Manuel Alegría que es el museógrafo del Museo Cuevas que vino incluso a montar la exposición aquí a Guadalajara y mi esposa vino también a Guadalajara acompañándome, ahí como esposa Y en este momento usted puede estar viendo en su pantalla algunas de las imágenes de esta exposición que se inaugura mañana a las 9 de la noche Así mira, es una serie de cartas que van a salir en un libro que son cartas a mi esposa precisamente a Beatriz del Carmen pero son cartas en las que yo soy el cartero porque las hago, son cartas grandes, de gran formato, no se podrían mandar en un sobre y entonces se las entrego ahí mismo, ya le escribí la carta y se la doy a ella y hay un gran interés de la editorial Landucci Son como 100 cartas ya para entregarlas a Landucci para que se impriman en libro Tengo entendido que las piezas más antiguas de esta retrospectiva son de 1980 y las más numerosas son las más actuales Incluso hay una pieza que acaba de salir aquí en Guadalajara hace poco, ¿no? Una escultura Ah, sí, esa escultura la hice aquí, efectivamente Paco Barrera fue el que se ocupó de la producción, digamos, de esta escultura, ¿no? ¿Y qué es la que recibe a la entrada del Exconvento del Carmen? Ah, sí, tú ya la viste, ya estuviste Así es, ¿me puede contar un poquito de esta pieza? Bueno, esta pieza es una pareja, o sea, somos Beatriz del Carmen y yo y yo no la he visto ya con la pátina que le pusieron, ¿no? De manera que tengo una enorme curiosidad por ir al museo del, el exmuseo del Carmen, ¿verdad? Para ver cómo quedó la pátina Pero ha de estar muy bien, ¿no? Es otra persona con la que yo trabajo mucho aquí en Guadalajara Es Paco Barreda Paco Barreda, claro Paco Barreda El director de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura De Artes Visuales, efectivamente, un gran amigo mío también En fin, en Guadalajara yo tengo muchos amigos, mucha gente que conozco Está lleno de artistas plásticos también, esta ciudad Sí Y usted ha incursionado en prácticamente todas las técnicas en la gráfica, en el dibujo, en la escultura, en la pintura Pero a lo largo de su carrera, ¿en cuál de todas estas cree que ha hecho el mejor papel? Bueno, yo creo que es todo Mira, un artista tiene un mundo propio, definitivamente Tiene una especie de estilo, digamos Una personalidad que se va forjando al paso del tiempo Y nada más es cosa de ir cambiando de técnicas, ¿no? Del dibujo paso al grabado Del grabado puedo pasar a la escultura A la pintura En la pintura siempre cuento con la colaboración de mi esposa Beatriz del Carmen Que además de ser la directora del Museo Cuevas y de ser mi esposa Ella también es pintora Y entonces como mi ayudante o mi asistente, ¿no? Y fíjate, ¿sabes cuántas veces nos hemos casado? ¿Cuántas? Catorce veces ¿Y eso por qué? ¿O cómo? Porque empezamos casando por los diferentes ritos mexicanos Nos conocimos Ella fue a mi estudio como pintora que era Y entonces No fue que me hiciera caso de inmediato Tardó mucho en decidirse Tuvo que hacer su luchita Sí Pero de todos modos Después empezamos a casarnos por los diferentes ritos Porque como ella había estado casada Entonces tenía que, no podíamos casarnos por la iglesia En el caso mío, yo soy viudo No había problema, ¿no? Pero ella no se podía casar porque había estado casada por la iglesia Con su anterior esposo Y entonces, pues ha sido una relación verdaderamente espléndida Nos llevamos extraordinariamente bien Todo el tiempo estamos viajando Este año ha sido verdaderamente intenso en lo que se refiere a actividades, ¿verdad? Que me han obligado a estar tomando aviones a cada rato Muchas exposiciones Exposiciones, doctorados que recibí Ya llevo cinco doctorados Que me han enterado diferentes universidades Honoris causa Doctorados honoris causa, así es Y espero seguir recibiendo doctorados Espero seguir recibiendo reconocimientos Y ya para el año próximo tenemos también ya una agenda bastante tupida En lo que se refiere a muchas actividades, ¿no? Y usted como una de las figuras principales de la generación de la ruptura Me gustaría que nos transportara, que hiciera un poco de memoria Y nos contara por qué a ustedes, a los de su generación Por qué para ustedes era importante romper con el muralismo mexicano Bueno, mira, bueno, la generación de la ruptura fui yo Definitivamente Y ahí después surgieron muchos dos artistas Porque era necesario cambiar el rumbo de la pintura mexicana Ya estaba demasiado repetitiva la llamada escuela mexicanista, ¿no? El muralismo ya Ya chole, como dicen en México, ¿no? Y entonces, este Se inició esta especie de movimiento Encabezado por mí Y escribí yo una serie de artículos en contra del muralismo mexicano Y mira que meterse con Diego Rivera Y con David Alfaro, sí, pero eso no era cualquier cosa Porque era gente que andaba incluso armada Para defender sus convicciones pictóricas y políticas Porque están muy politizados, ¿no? De manera que, este Que me atreví, lo hice A pesar de que todavía cumplía yo unos 20 años, ¿no? Cuando empecé a escribir Escribí mi primer manifiesto Que se llamó La Cortina del Nopal Que se publicó incluso en Nueva York En inglés, de Carlos Curtain, ¿no? La Cortina del Nopal En fin De manera que, yo viendo así retrospectivamente Hacia los tiempos de mi Casi infancia o adolescencia Yo, caray, cómo me atrevía yo a atacar a todos estos Que además tenían Un poco la protección del gobierno, ¿verdad? Porque ellos pintaban para el gobierno El que el gobierno es el que les encargaba los murales Y todo eso, ¿no? Pero, pues, no Quizá la irresponsabilidad de mi extrema juventud Es la que me llevaba a estar atacándolos a ellos ¿Y qué resultó? ¿Cómo lo ve ahora en retrospectivas? Que fue importante Necesadísimo, definitivamente Yo creo que de no haber existido yo O que yo no me hubiera atrevido A decir las cosas que decía A lo mejor seguirían pintando las mismas cosas Que hacían Diego Rivera y Siqueiros Y tres generaciones de artistas Que repetían lo que habían hecho los otros ¿Seguiríamos en el nacionalismo? En el excesivo nacionalismo, ¿no? Bueno, un poco de nacionalismo no es malo, ¿no? Pero un nacionalismo tan exagerado Como podría haber sido en aquellos tiempos El nacionalismo mexicano Ya ves, hay una canción como México No hay dos y un compositor de aquí, Pepe Guizas Es de Jalisco Como México no hay dos Hasta dicen que si la Virgen María Viniera a México Le gustaría mucho México Dice la canción A esos extremos llegaba el nacionalismo mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!